Decíamos que uno de los elementos esenciales de la acción humana es el tiempo, que toda acción humana siempre se desarrolla en el tiempo, pero que el concepto de tiempo que utilizamos en economía es un concepto eminentemente subjetivo, es decir, tal y como lo experimenta el actor, todos y cada uno de nosotros, cuando actuamos. De hecho, la sensación experimental del tiempo la percibimos conforme culminamos las diferentes etapas que requiere nuestra acción hasta llegar al tan ansiado fin. Y decíamos que contrastábamos esa concepción subjetiva del tiempo con la concepción newtoniana, o si quieren ustedes, espacializada del tiempo, que es la que utilizan los científicos del mundo natural. Es la cuarta dimensión, que no es sino una dimensión espacializada, altura, longitud, anchura y luego movimiento. Decíamos que los relojes cronológicos lo que hacen es una analogía entre, por eso se llaman relojes analógicos, entre el movimiento y el transcurso del tiempo. El gran reloj analógico es el sol y que hay una constancia en comparación con el mundo de la acción humana, donde todo es creatividad, y esto hace que el futuro, desde el punto de vista de los actores, que son los protagonistas del proceso social, sea inerradicablemente incierto, porque lo que suceda el día de mañana depende de un conocimiento empresarial que todavía no ha sido creado. Por tanto, no sabemos lo que sucederá mañana. No obstante esto, disponemos, afortunadamente, de unas armas, como si dijéramos, para enfrentarnos a la incertidumbre inerradicable que conlleva toda acción humana. Que básicamente, recuerden que eran, por un lado, la propia capacidad empresarial que tenemos todos, en el sentido de que hay una tendencia a que logremos lo que nos proponemos, y por tanto, eso disminuye la incertidumbre. Si nos movilizamos para terminar el máster, lo más probable es que lo terminemos, y eso disminuye la incertidumbre. Y también las instituciones, entendidas como unos comportamientos pautados, que en todos los ámbitos más variados, lingüísticos, morales, jurídicos, económicos, los seres humanos aprendemos desde pequeños a desarrollar, y que también disminuye la incertidumbre. Hicimos una digresión sobre el vértigo que nos genera nuestra propia naturaleza empresarial creativa que hace que sea incierto el futuro. Y esto, en gran medida, explica gran parte de los comportamientos sociales, más bien diría yo, antisociales que vemos, porque la gente se empeña, nos empeñamos en que nos garantice lo que nos va a pasar. Y quizás esto explica que muchos recurran como espejismo a papá Estado para que les solucione y elimine todas las posibles incertidumbres. Y no maduramos como personas libres y responsables que somos capaces de asumir nuestra capacidad creativa empresarial, nuestra propia naturaleza creativa. Y terminábamos la clase del otro día distinguiendo entre dos conceptos distintos de probabilidad, según que fuera el mundo de la ciencia natural o el de la acción humana. En el mundo de la física, de la ciencia natural, el concepto de probabilidad que se utiliza es un concepto de probabilidad de clase, que es como lo define Mises en la acción humana, que significa que se conoce el comportamiento de la clase, pero no de sus elementos individuales. En el mundo de la ciencia natural hay riesgo, porque se conoce o puede llegar a conocerse, aplicando el teorema de Bayes, las alternativas y las distribuciones de probabilidad. De hecho, todo el avance científico en eso consiste, en buscar ese conocimiento. El riesgo es asegurable, porque como conocemos el comportamiento de la clase, o podemos llegar a conocerlo, podemos diluir entre los elementos el riesgo que existe. Poníamos en ejemplo una tabla de mortalidad, sabemos que tres de cada mil van a morir a los 40 años, no sabemos el nombre y apellido de los tres, pero si todos ponen un euro, habrá un capital disponible para los beneficiarios. Y además veíamos que hay diferentes formas de aproximarse a la probabilidad de clase del mundo de la ciencia natural. La concepción lógica, número de casos favorables, dividido entre el número de casos posibles, la frecuencia lista, suponiendo que todos los fenómenos son iguales, frecuencia, tiro mil veces la moneda, tiende a ser la mitad de las veces cara, la mitad de las veces cruz, y que el concepto de probabilidad de clase es el objeto de investigación de científico natural, que toda la ciencia avanza tratando de investigar, descubrir, pues la probabilidad de vida en Marte, etc. Así avanza la ciencia natural. En contraste con esta concepción está el concepto de probabilidad de caso o evento único. En el mundo de la acción humana lo que hay son eventos únicos históricamente irrepetibles. Y no hay una clase, por ejemplo, que pueda decir que de cada mil matrimonios el 40% se divorcian, sino que cada matrimonio es un evento único históricamente irrepetible, porque los dos cónyuges, cada uno con su nombre y apellidos, sus circunstancias, sus antecedentes, son irrepetibles en el universo, ni ahora ni el día de mañana. En la probabilidad de evento único se conoce algo sobre lo que pensamos que va a suceder, por ejemplo, con ese matrimonio o con la empresa concreta, y hay otros aspectos que influyen en el resultado que desconocemos. A esa situación se le llama situación de incertidumbre, entre otras cosas porque según cuál sea la acción de las personas implicadas, el resultado será uno u otro. Y en la incertidumbre no es asegurable porque no hay una clase entre la cual se pueda diluir el supuesto riesgo que no existe. El concepto de probabilidad de caso o evento único es objeto de utilización continua por parte de los empresarios o de los historiadores. ¡Gracias! ¡Gracias!